No sé, que me han abierto la puerta de Twitter y no consigo volver a entrar. Ya empezamos. O sea que te la han vuelto a quitar. Sí, pero esta vez lo he bloqueado. Lo que pasa es que no consigo... ¿La has bloqueado? Sí, la he bloqueado. En cuanto me han abierto la he bloqueado, con lo cual ya no... He cambiado la contraseña y todo. ¿Tienes un virus en el ordenador que te pierde la información? Pues lo tendré que pillar un... Yo te voy a pasar un antivirus. Cámara posicionada. No va a un... ¡Echa Eganse y cobre! Ven en top cuadrado. ¡Eh! Joder. Tapasquare. ¿Me miras el dron de la espalda? Bueno, sí, 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 sí. Vamos a ver. Eh, a ver. Joder, no tiene el dron. Hay un cero. Claro. Sí, sí, sí. Es que igual podemos entrar en punto, ¿eh? Esa más. Hay cepos, eso es lo único. Yo creo que podemos entrar por el rapper. Miguel, te bajo uno. Te bajo uno, te bajo uno, te bajo uno, Miguel. Bueno. ¿Sigue ahí? No, se murió. Sí, a este no han matado, pero no sé dónde. Creo que hay otro abajo. Míralo bien. A ver si puedes entrar. Ahí cepos. Te vas a comer una hela, eso sí. Bueno, me la tanqueo. Yo creo que sí, puedes entrar, ¿eh? Bueno, con la 1-6 así de refiló. El sol is below. El sol is below. Be careful. Oh, buen placer. Sí, planta encima de la mesa, ¿eh? He's going to plant. Ah, no, es que el presidio, no sé, está aquí, que vais a plantar. Está todo por culo, te puse. ¿Dónde te pido el pico? Sí, está main. ¿Caza ahí el defu no lo tenías tú, Aymar? Lo he flipado. Está flipado. Tienes una bajo, Miguel. Las onis. Como por aquí abajo, justo abajo tuyo. Es on-call, ¿eh? No sé dónde está. Un enemigo restante. 15 segundos restante. Sí. Vaya mierda de posición, tío. Sale tu Twitter normal, sí, pero yo no consigo acceder, ¿eh? O sea, por lo menos sé que mi Twitter existe. O sea, que... No, hombre, no. Y la Ivana tocadísima, no, hombre, no. Me meto a la cámara default, si quiero. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Saben qué vamos a hacer aquí? Rappel y cosas así. De hecho, me han... Están rompiendo las cosas. Vale, muerta. Es que lo sabía. Rappel va a estar complejo, ¿eh? Vamos a soltar ventanas, ¿eh? Hay más, 20, 20. Vamos a soltar ventanas porque no... Me acaban de saltar por la única ventana en la que no hay Claymore. Este que piquea al revés. Madre mía. El otro habrá subido main. No, mierda. Se ha subido a la mesa. Joder, se ha fallado. Se ha subido a la mesita. Vale, está injured. Me falta el último. Espera, espera. A ver si veo dron. No veo nada. Está por ahí. Sé que aún no está ahí. Igual está en cárcel. No, pues podría espantar. Bueno. Aquí está la zamba. Ah, sí. Mira, ahí está. ¿Qué hace esa libid? Yo no entiendo nada de esta partida. Se cree que ahí no la voy a ver. ¿Qué ha pasado? Mira, que soy gilipollas. Pero como estoy con la paranoia de que me hackearon hace poco. Pasado. Que resulta que en su día me debía haber hecho una cuenta con el email que suelo usar para todo. O sea, a ver, es que yo antes... ¿Qué hace? Bueno, si es información así... No, no, espera. Ahora te cuento. Espera. Si no lo quieres decir en el stream, no pasa nada. No, no, sí, sí. Tío, no hay mira, no han reforzado. No hay nada reforzado, tío. Ah, sí. La pared normal. Pero no hay llagues, no hay nada. No sé. Está la frost. No sé, tío. Esta partida es un poco extraña, ¿eh? Mira, una cámara de Valkyrie aquí. No sé. No sé. Mañana te enseñé a utilizar WhatsApp y la aplicación de la cámara. ¿Cuánto es de cuadrado? ¿Cuánto es de cuadrado? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Vigil inside? Alivio en cuadrado. Checa, checa, drones. Vamos a sacar esta tercera ronda. Nos están regalando la partida un poquito, ¿eh? El problema es que no sé qué pasa con el equipo. Que no me apetece cargar con todo el peso. Joder, le ha fallado. ¿Muerto Vigil? ¿Muerta Valkyrie? Le tengo en la puerta, va. Le vi en la puerta. Aquí tiene que estar. Tumbada, tumbada. ¿Arriba? Está arriba de todo. ¿Muerta Valkyrie? Está arriba. Joder, tío. ¿Cuántos...? ¿Está en open area? ¿Está en open area? Me viene. Me... Me... Me ha deseado, tío. No joda. Está arriba de las tachas. Está arriba. Y sorrrak de.. ¿Parte, ¿no? ¿Es un aliado? ¿Está en uno? ¿Está en uno? Venga, David, vuelve Voy, voy Que eso es normal, que yo antes de ser Youtuber y toda esta mierda Era tuitero, tío Era tuiterillo Y tenía ahí mi cuenta Entonces yo usaba el mail Que usaba antes de hacerme canal de Youtube Un mail muy viejo, un hotmail Y Que jugamos No Y Y claro Cuando me creé toda la cuenta de Youtube Y tal, pues cogí mi cuenta de Twitter Y dije, bueno, pues como yo no voy a tuitear Cosas de tuitero Va a ser para el canal Pues simplemente le cambio el nombre ya Entonces claro, la cuenta de Twitter Es una cuenta que tiene un email distinto A todo lo que yo tengo relacionado con Twitch Con Youtube, yo para Twitch Todo eso tengo una misma cuenta Y se ve que en su día Antes de hacer la mierda esta de De Del cambio de nombre de Twitter Me debí de crear una cuenta de Twitter Con mi email de Youtube Y de Twitch Y cuando vi Claro, tenía dos cuentas Pero yo no me acordaba de eso Y cuando vi el tinglao Lo dejé ahí tirado Y dije, no Cojo la de la otra Y ya está Y se ve que el móvil Me ha mandado una notificación Diciéndome que Hace mucho que no te logueas en tu cuenta O algo así Te la vamos a cerrar O algo así Claro, yo he visto Hace mucho Como hemos detectado No sé qué Que me ha mandado un mensaje de Twitter Y te he dicho Ya está, me están hackeando Y rápida me iba a cambiar la contraseña Y claro Luego me estaba volviendo loco Porque no me acordaba Que el email que uso No, no Este caso no Me cago en Dios No me acordaba Que el email Ay, me falta Ese puto cacho de pared Me sobra Ahora Amar un punto Vale, muerta Vuelvo a hacerlo Vuelvo a hacerlo Y te vuelvo a quitar otro brazo Bueno, pues oye No, me han matado Desde atrás Entonces estaba equivocándome De correo Claro, me estaba metiendo En una cuenta Ya estoy en mi cuenta Aquí, normal Soy tontísimo De verdad Hostia, este ángulo Hacía el que no lo hacía Hay uno dentro Punto Tomada Vamos abajo mejor Apuntas Es una curiosidad Que acabo de descubrir Con esta medalladora Un gordo con aco Cuidado Ha sido tú Hay un castle ahí, tío Pero Madre mía Que están viendo ahí mis ojos Hay uno que entra por el open area Ventana La finca Están ya dentro De open area Van a abrir las trampillas Luego voy a subir Finca muerta No dronean Van locos, tío Que me mata Te puedes curar con David Sí, sí Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Dónde? Eso es dentro ya, ¿no? Me mata, tío Está uno de vida Sí, te va a bloquear Tienes que darle Y disparar El otro está adentro Plantando Se me ha Joder, se me ha minimizado Ala, y ahora tengo El bug del ratón Joder No puedo Es que no puedo ¿Qué pasa? Que me minimiza el ratón Joder ¿No puedes acuchillarle? ¿O matarlo? No No, porque tengo Mejoras, tío Puto juego, tío Ahora Ahí, cadera Baitearle para la derecha Es que no me deja el juego O sea, me minimiza Tienes que baitearle derecha, izquierda ¿Sabes? Lo golpeas desde la derecha Joder Madre mía, tío Yo sé cómo se arregla No, no puedo A cuchillarle Cárate ¿Qué edad te haces? ¿Por qué tanta A coge esta temporada? Han cambiado el meta, tío Sí Viene el Ace para Área abierta Ah, pues sí Mira, va a dronear Zampo, Kapkan Sí Eso es por main Es el doble S que esté Está injured, ¿eh? Sí Vale En garaje, el back Otro Kapkan No, dos Dos en garaje El back y Yosan La planta Joder No puede ser Muerto el que ha plantado A ver, los Kapkan De mierda Me fujo El back estaba en garaje Conmigo, conmigo, conmigo Mainsters Ya está, ya está Ha plantado solo el monte ¿Cómo le plantan en la cara Una mira por río? ¿Dónde está plantada, tío? Cristo de mi vida Vaya partida Muy duras estas ranked Demasiado No, no lo haré Alejandro Joder Exáti Venus No 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 ¡Suscríbete!